Música Hola amigos que tal como estáis Bienvenidisimos a un nuevo videito Hoy os traigo una fantasía que os quería traer Desde hace bastante tiempo Lo tengo que me lo paso Sixam CC pues hace una semanita Pero con temas de Gestionando la mudanza De la nueva casa y eso pues me ha atrasado Bastante pero todavía no ha salido Así que bueno es momento de enseñaros Mi nuevo CC pack favorito Retrovibes O sea es una fantasía es una fantasía es una fantasía Y es que no hay nada más que hablar De esta auténtica fantasía que nos trae Sixam CC Sabéis que es de mis creadores favoritos Cada pack que saca o sea es que me da La vidísima la vidísima Mirar esta maravilla Mirar esta maravilla Hasta el ordenador Esto nos va a venir genial A los que estamos haciendo el reto de las décadas Para cuando lleguemos A los años 60, 70, 80 A esas décadas Porque esto está basado En toda esa maravilla Mirar el teléfono por favor Que no ha tenido un teléfono así Yo tengo uno así de mi abuela O sea lo tengo guardado Es una maravilla Y esto dice así Finalmente puedo compartir con ustedes Mi nuevo paquete de CC Inspirado en Retrovibes Años 60, 70 y 80 Desde el año pasado esperaba trabajar en algo como esto Y pensé que a muchos simmers le gustaría Este tema tanto como a mi Así que veamos que incluye este paquete de CC Básicamente lo que te viene a contar aquí Es la paleta de colores Que ha elegido para estos Para los muebles y demás Y bueno pues estampados completamente retro Como estamos viendo aquí Total, total, total Es que lo consigue tan bien Lo hace tan bien Que de verdad Que me encanta Hay un objeto funcional Que sería la típica bola de discoteca Esta super brillante Espectacular Y bueno objetos decorativos Electrónicos De comodidad de iluminación Y de superficie No viene ni suelos Ni paredes Son todos objetos Así que Vamos a ver Ni que decir Por cierto De que está en Early Access Vale Os dejaré el Patreon Y bueno Este post de Sixam En la descripción del vídeo Para que le echéis un vistazo Ya os avisaré yo Por Twitter Como siempre Cuando se libere Bueno Vamos a verlo Estoy con un sim Por cierto Que vamos a utilizar también Para que baile un poquito Mirad que belleza Mirad que belleza Vamos a verlo De acuerdo Y bueno Estoy utilizando esto Es reseñable Yo creo Justo después de la actualización De el tema de la progresión De la historia Tenéis el videito En el canal Vale Estoy probando todos los mods Y parece que funcionan Perfectamente Simplemente He actualizado el UI Cheats Que ha sacado una actualización Y el resto Pues la verdad Que me van bien Seguiré checando esto Y os lo comentaré Como siempre Por Twitter Bueno Para buscar el CC De Sixxam Vamos a poner aquí Sixxam CC Y vamos a ver Bueno Si pongo retro vibes Casi que también salen las cosas Así que Guay Aquí están Las 34 cositas nuevas Así que Vamos a ver Igual la pared La debería poner un poco más retro Pero bueno No importa Vamos a ver cosas Empezamos con Este sofacito Bueno Sofacito Es un sillón Básicamente Un silloncito Me encanta la textura O sea Os digo que Es de mi CC favorito Porque Me gusta mucho Como es la textura El aspecto Maxi Smash Y de calidad Con la que se ven sus cosas Y la verdad Es que Esto es algo que Si que sonata un montón Oh Fantasía Ahí están Los estampados También los hay liso Y con estampados Creo que es mi estampado favorito Bueno Este me gusta mucho Pero este Adoramos Adoramos Bueno Aquí hay otro Esto es curioso Porque es un sofá Pero tiene una mesita ¿Vale? Esta mesita Va a cumplir Una función especial Que es la de poner El teléfono ¿Vale? Bueno Aquí puedes poner Cualquier tipo de decoración Mirar los slots Que tiene esto Pero Efectivamente Hay un teléfono De estos Retros Igual Los millennials Seguro han visto esto Pero los que no Soy millennials Esto os va a sonar Esto os parecerá una cosa terrible Para marcar ahí Tenías que ir De número Por ejemplo El 6 Marcabas el 6 Y tenías que dar la vuelta a ruleta Y soltar Y luego el otro número El 4 Y soltar Así hasta con toda Con todos los números Del teléfono Y eso sonaba Era una cosa espectacular Y amazing La verdad Me encanta Bueno El teléfono Es que adoro Este color Me tiene Uff Uff Como me encanta Mira que bonito Oh que bonito Adorador Adoro Bueno ahora tenemos Una sillita por aquí Y Otro de estos Vale Este imagino Tiene casilla La verdad Esto que imagino Que va en conjunto Y en así Los colores son los que son Ay como me encantan los colores Os lo juro eh Esta es una silla colgante Imagino que para El nivel de techo más bajo Efectivamente Porque aquí tengo El que es Un poquito más grande Que es esto O sea Me explican la silla Que bonita Me gustó Me gustó Me gustó Un montón Bueno aquí están Los sofás Que está el de dos plazas El de tres Bueno no Este es de tres No este es de dos plazas Este es de dos plazas De tres plazas Y el que sería Pues en su conjunto El sillón individual ¿No? Aquí los veis El estampado Aquí lo tienes Bueno también tiene Los colores normales Y el estampado este Mágico Y maravilloso Que es súper retro La verdad Que bonito Es este mueblecito Así como mueble Para la televisión Podríamos decir Yo creo que si ¿No? Este sería un mueble de tele ¿No? ¿Y esto que es? Corner table Ah Igual esto es Realmente para Corner table Para poner aquí Como si cuando tú Haces tu sofá Ponte recto mi arma Ahí Algo así ¿No? Corner table Para ponerlo aquí En el este Ahí ¿Me entiendes lo que te quiero decir O no me entiendes? Para ponerlo aquí Vaya De corner Lo que pasa es que Igual se pueden poner Ah sí Mira 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 Tiene slots Ahí estamos Bueno el teléfono Tú lo puedes poner Donde más quieras Donde más te guste ¿Vale? No necesariamente Tiene que ir En la mesita esta De aquí Lo que pasa es que esto Me parece súper cute La verdad súper bonito Una mesita de café Con estas formas típicas De los años 70-80 Bueno aquí dice 60 también Pero 60-70 y 80 Básicamente Ahí engloba un poquito todo Vintage Uy en blanco Que chulo Me encanta la combinación De colores La verdad Y bueno esto Podría ponerse aquí O la silla Esta que hemos visto antes Pues también Sería perfecta Para este Para este huequito De aquí ¿No? Esto es una planta De interior Vamos a ponerlo aquí Esto sería Una planta de interior Cascada En cascada Pues el típico Elecho ¿No? Supongo que es un elecho Lo que cambia de color Es lo que viene siendo El macetero ¿No? Bueno el teléfono Ya lo hemos visto Un par de plantitas más Esta Y esta Que son pues también Elechos Supongo que los elechos En la época Era una cosa Que se llevaba ¿No? No sé Y se sigue llevando Sinceramente Vinilos Uy Que bonitos Me super encanta Ha ido A ver Porque aquí estoy viendo Que hay de otro estilo Son como Vinilos Vale Ya lo pillo No son cuadros Son Vinilos Discos de vinilo Colgados en la pared Como les gustaba esto En la época ¿Eh? O sea Lo he pillado tarde Pero lo he pillado Bricomirror Bricomirror O sea Adoro Es un espejo Redondo No es que Me daba la sensación De que era así como Abombado Pero no Es un espejo redondo Sin más Vale vale Oh wow Ahí están los colorcicos Y luego Este espejo me flipa Para las entradas Puedes armarte así Una entrada Super bonita ¿Eh? Rollo así Con colores Me encanta Me encanta Me gusta un montón Eh Uy Aquí tenemos Cortinas Obviamente Vienen tres Porque hay tres Diferentes tamaños De pared ¿Vale? Voy a poner A esta Para ver Como sería Viene Oh my god Obviamente Colores retro A más no poder Este es Es que este es Típico estampado De cocina De los años 60 Es que es así Vale Tenemos más vinilos Por aquí De decoración ¿Vale? Que son pues Vinilos Ahí están Que chulada Esto de los vinilos Me ha gustado un montón Ceramic Vasitos de cerámica De decoración También Vamos a ponerlo Aquí Estupendín Ahí vienen Diferentes colores Ok Eh Más vasitos De cerámica Más jarrones Ahí los tenemos Típicos de Decoración Ideal de la muerte Uy 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 Aquí estamos Con las Maravillosas Rugs Es decir Alfopras Querida Idiomas Idiomas Que te voy a venir Mira me gustan Me gustan Una lámpara Brico Collection ¿Cómo? Eso me gusta un montón O sea Ah que tiene como Como Tiene como Para guardar el cable Oh ese detalle Que bonito Mirad que bonito Eso A mi esos detalles La verdad que me encantan Me dan la vidísima Eh Es que que bien Nos va a venir esto Para el reto De las décadas No lo puedo dejar De pensar Porque es ideal Ideal Vale Aquí tenemos Otra lámpara Oh my goodness O sea Oh my goodness Esta lámpara Tota Es que los feels Los retro vibes Es que El pack Es así Retro vibes 100% Vale Ahora yo creo que viene La joyita de la corona Que es esto Que estáis viendo Aquí Vale Que es la típica Bola De discoteca De estos años De los años De discotequeo Los locos Años 60, 70 y 80 Vienen diferentes Ups Diferentes alturas Pequeñita Mediana Y super grande Vale Voy a dejar una El resto son O sea Las que hay son todas iguales No hay swatches Pero es que esto es funcional Luego lo vamos a ver funcionando Vale Esto me encanta Tiene muchísimas ganas De ver la tele Hola Con la televisión El detalle Que tiene Hasta los cuernos De De la antena Me flipa El detalle Y la calidad De esta televisión Estas fueron Una de las primeras Televisiones Que se lanzaron En blanco Y negro ¿Os acordáis? Esto en Cuéntame Bueno Triunfaban Estas televisiones Que maravilla Que maravilla Me encanta Me encanta El detallazo Luego tenemos Otra cosa estupenda Ahí me has puesto aquí El Aquí está Que es un ordenador Super mega retro El Plum 128K Computer Que también me parece Una auténtica fantasía Mirar los detalles El enchufe Eh Americano Por cierto En lo de Ay 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 Dios mío Dios mío Para el teclado El ratón Para encendido Uy que bonito Los detalles Es que me flipan De verdad Super retro Para los disquetes Vosotros habéis usado Esto en los disquetes Yo lo empecé a usar En el instituto En el colegio Eh Yo usaba disquetes Luego ya se pasaron A los discos Pero wow Me encanta el ordenador Os lo juro Me flipan Y luego también Otra cosa muy guay Que son los Eh Vinilos ¿No? Tanto vinilo Tanto vinilo Pues aquí tenemos Además lo podemos decorar Con vinilos al lado Y demás Pues esto Un reproductor Un tocadiscos ¿No? ¿Cómo se llamaba esto? Un Sí Un tocadiscos Sería Ahí está Divino de la muerte Que bonito es Me encanta muchísimo Yo creo que se pueden hacer Auténticas Maravillas Y fantasías Con este CC De inspiración Retro Os dejaré algunas imágenes Que ha hecho Que ha recreado Habitaciones El propio Sig Sam CC Me parecen que son Preciosísimas Me han gustado Un montón Mirar esto Cómo funciona ¿Vale? Mirar esto O sea Voy a apagar La luz Apagar esta luz Mirar esta Auténtica maravilla Guau Que pasada Que pasada O sea Luces Encender Establecer el color Intensidad Esta luz Puedes cambiar Oh sí Sí se puede Hombre Estas eran blancas Blancas neutras Eran así Y le dabas Y le Oh que Es que me encanta Me encanta Me encanta Y te puedes poner A bailar aquí Que flipas Bueno Estaba usando El ordenador Retro Para que lo podamos ver Voy a encender Vamos a poner Obviamente Música retro Oh Los fills Por favor No puedo El temazo Es que no puedo Tanan tan Oh fills Tan 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 Eh Esto de la bola de discoteca Me parece una Maravilla Me encanta Me encanta Os lo juro que me encanta Voy a probar Obviamente el teléfono funciona Porque no hay teléfonos fijos Vale Voy a probar A ver algo Venga El simple Ponte a ver eso Tanan tan tan Tanan tan 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 Ya que si no os mareáis Ya que si no os mareáis Ahí está La tele Funcionando 100% Incluso con relieve ¿Veis? ¿Veis el relieve De la pantalla? Ja 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 Absolutamente genial Absolutamente genial Un pack Maravilloso Creo que se ha convertido En uno de mis packs favoritos De Shipsham CC Lo adoro Y estoy deseando usar Y decorar Con esto Espero que os haya gustado Muchísimo amigos Nada más Nos vemos en el siguiente videito Os mando un besote gigante Os dejaré toda la info Como siempre En la descripción del vídeo ¿Vale? Mua Os quiero un montón Chau 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 Chau